El DLS Classic es hasta la fecha el único juego de la saga DLS, que ha tenido un apartado exclusivo para obtener leyendas, y aunque desde el DLS 16 hasta el DLS 22 si tuvimos a algunas leyendas disponibles, como por ejemplo, Buffon, Zlatan, Carlos Devez, Andrea Pirlo, etc, realmente no era lo mismo como tener un apartado de puras leyendas como en el DLS Classic, y es por eso que a muchos de nosotros nos gustaría que regresaran las leyendas, porque de esta manera tendríamos a jugadores distintos, y no solo a los que podemos fichar en el mercado de traspasos, pero lamentablemente tener leyendas en el DLS 22 es muy difícil, pero aunque no las tengamos en el juego, por lo menos nos podríamos imaginar como serían si FTG decidiera implementarlas algún día, así que es por eso que hoy te traigo a 10 leyendas, que todos quisiéramos tener en DLS 22, así que espero y disfruten del video. So you wanna go to war with me, you're talking like you think you're royalty, you think that I'm afraid, but I don't break, I heard you question my stability, you think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. A storm is coming, so you best start running. Y bueno amigos en este video solo enseñe a 10 leyendas, porque hacer las cartas es muy tardado y difícil, pero si quieren una segunda parte solo apoyen el video y dejen a que leyendas debería de traer para próximas partes. Y bueno, hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, ya saben que si fue así pueden indicarlo dejando su buen me gusta, suscribiéndose al canal, y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, ya por lo pronto yo me despido, y nos veremos hasta la próxima, saludos. fijaos 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 fijaos